Buenas tardes, buenas tardes Comenzamos el show musical de Rubén Sánchez y sus tropero que comienza más o menos ¡Así lo va! ¡Sepujay! Bueno, bueno, comenzamos Rubén Sánchez y sus tropero en vivo Y a bailar, a bailar, no más ¡Claro que sí! Buenas noches Ahí están las primeras parejitas, ¡claro que sí! Con toda la potencia, con toda la potencia, ¡che! Con aprecio te dedico para vos, Yubecatán Porque da gusto al bailar y a toda la baja del pago Y no so fija para el trago Me gusta volcarle al tinto Poniéndole al banco, amigo Si habrán parreado en la zona, en la estancia, la querentona, en la pista del cardenal, en la esperanza y el paneque, por paisano calavera, a bien de puro y banal ¡Sepujay! ¡Sepujay! ¡Oh, va! ¡Wii! 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 ¡Oh, sa! ¡Ay, me gustan los bailarines! ¡Claro que sí! ¡Se van sumando, se van sumando! ¡Esto recién comienza! ¡Enganchadito! ¡Ay, me gustan los bailarines! ¡Claro que sí! ¡Y se viene al zapateíto, che! ¡Arriba los zapateadores! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Rubén Sánchez y sus troperos! ¡Otra vueltita que esto sigue! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Otra vueltita 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 que sí! Un amor a la distancia Y que yo te puedo dar Vos sabes que estoy cansado Y no lo voy a negar Espero que lo entiendas Es difícil para mí Porque no quiero perder Lo que vos sentís por mí Amor a la distancia Es algo muy difícil No quisiera lastimarte No sabía cómo decirte Espero que lo entiendas Lo que yo te puedo dar Si tanto nos queremos Podemos continuar Y seguimos, seguimos Esto continúa, señoras y señores Rubén Sánchez y sus troperos ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Oh, sonido, hermanitos! Y que se escuche Ese zapateote ¡Eva! ¡Ponele que sí! ¡Oh, oh, oh! Y esto sigue, sigue Y dice ¡Taco y Sola! ¡Taco y Sola! ¡Taco y Sola! ¡Adiós! ¡Sigue! 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 Y continuamos, enganchadito... ¡Sigue! 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 ¡A toda la gente del Paraguay, che! ¡A toda la gente del Paraguay, che! ¡A toda la gente del Paraguay, che! ¡Arde! ¡Transpiración, arde! ¡Arde! ¡A todos los zapateadores, claro que sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Para la gente de Goya, corriente, con mucho cariño, che! ¡Y la gente del Chaco, preséntete! ¡Para la gente de Santiago del Estero! ¡Sí, señor! ¡Claro que sí! ¡Para los hermanitos Sosa, vaya nuestro saludo cordial! ¡Por su generosidad y por su gran amistad! ¡Hoy Rubén Sánchez esto le quiere brindar! ¡Y cuando escuche este chamamé, que le pegue un fuerte zapucay! ¡Oh, oh, oh! ¡Zapucay! ¡Zapucay María! ¡Farta el zapucay de María Tecente! ¡Sí, sí, sí! ¡Zapateito nomás! ¡Ué, va! ¡Zapucay María! ¡Zapucay María! ¡Zapucay María! Y continuamos cantando Muy escondido entre los esteros Por donde corre el manso el batel Lugar bravío que en otro tiempo Sintió Bramar el Yaguareté Por darle tibre por eso ha sido Y porque un día comenzó allí La legendaria y valiente historia Del tamborcito de Tacuarí Pasaron años los naranjales Y al anaroma de soñación Y cuando entre once la dulce virgen Le da su nombre cual bendición Nunca te olvido pasó batalla Cabucito puerto tuya Laguna Agüero, Estero, Veloso Pasó Cardoso y el Torocuá Nunca te olvido pasó batalla Cabucito puerto tuya Laguna Agüero, Estero, Veloso Pasó Cardoso y el Torocuá Y cuando llegue de nuevo el día De ver su cielo con emoción Quiero evocarte en la lejanía Pueblo querido de Concepción Quiero evocarte en la lejanía Pueblo querido de Concepción Y seguimos enganchando Al estilo de Rubén Sánchez y sus troperos Pueblo querido de Concepción Oye amor No pronuncies palabras En tu ardiente mirada De una ensoñación Háblame Con idioma de besos En el nuevo universo Que contigo encontré Beso las flores todas Hace un manto de ilusión Y el lenguaje natural Se hace poesía a la pasión Como pensar que un día Quizás te podré olvidar Y ese instante de adorarte En mi siempre vivirá ¡Hola! Háblame Con idioma de besos En el nuevo universo Que contigo encontré Beso las flores todas Hace un marco de ilusión Y el lenguaje natural Se hace poesía a la canción Como pensar que un día Quizás te podré olvidar Y ese instante de adorarte En mi siempre vivirá Y seguimos enganchaditos Se hizo presente Caray Pujol El campo aquel se llama Pinto Se quita el pago de Tabahí Junto al recuerdo de sus mayores Quise el Pujol Pepe o Vivín El correntino pejaraí Oyer a curaña aquí guillé Bateo pecha joripa y teba Ayú pejare chapurajé Entre palmares Con su leyenda Bajo el alumbre De algún farol Que hace a las guainas Viví una ofrenda No afloja nunca Caray Pujol Los pobladores llegando van Hoy es el día de marcación Y las bebidas en la macuana En la grama la reunión Viva Don Quince Soche grita Apenas a la luz y del sol Viva la tierra Viva la buena Viva la estancia Caray Pujol Entre palmares Con su leyenda Con su leyenda Bajo el alumbre De algún farol Que hace a las guainas Viví una ofrenda No afloja nunca Caray Pujol Fuerte esos aplausos Ahí estamos Muchísimas gracias Por esos aplausos Queridos amigos Esto es Rubén Sánchez Y sus tropero Grabando en vivo ¿No? Agradecido Para los hermanitos Sosa Sonido Hermanito